Vamos a calcular ahora el campo de inducción magnética creada por una bobina en forma de toroide. Veamos cuál es la configuración. Un toroide es una figura, un volumen de revolución creado por una curva cualquiera cerrada que gira alrededor de un eje de revolución excéntrico a ella. Si esta curva cualquiera cerrada, la curva cerrada generatriz del toroide no tiene por qué tener ninguna condición de simetría especial, esta curva gira alrededor de este eje y genera este volumen que tiene simetría de revolución. Bueno, cuando la curva es una circunferencia, la generatriz, el toroide resulta ser un toro que es ni más ni menos que un neumático o una donut, una rosquita. Si dibujamos, voy a dibujar medio toroide en la otra proyección. Bien, ¿dónde ubicamos la corriente? Porque es una bobina en forma de toroide. Bueno, la corriente está bobinada alrededor de este toroide en forma de espiras muy apretadas. Fíjense que si la corriente, esto lo deberíamos reproducir en todo el perímetro del toroide. Si la corriente sale por adentro, entra por fuera del toroide en todo el perímetro del toroide. Esta será corriente entrante y esta será corriente saliente. Bien, estamos considerando espiras muy apretadas. Y esta consideración la hacemos para poder sostener que la configuración de corrientes presenta simetría de revolución. La misma simetría de revolución que presenta el toroide. Es decir, que este eje, este eje vertical, que aquí lo vemos como una perpendicular al pizarrón cuya traza es este punto. Este eje entonces es eje de simetría de la configuración de corriente. La corriente, esta es eje de simetría de la corriente. La corriente vista en esta proyección. La corriente I establecida en la bobina de N espiras, arrolladas en forma muy apretada alrededor de todo el toroide. Bien, queremos calcular entonces el campo de inducción B creado por esta configuración de corrientes. Y lo queremos hacer aplicando la ley de amperes. Nuevamente la aplicamos en términos de corrientes concatenadas. Sostenemos simetría cilíndrica por el carácter homogéneo del bobinado. Acá tenemos I saliente y acá tenemos I entrante. Y entonces hacemos consideraciones previas de simetría que nos permitan predecir propiedades del campo de inducción magnética que genere esta configuración. Bien, lo que diremos es que las líneas de fuerza de B, líneas cerradas, tendrán que respetar la simetría de revolución de la causa, que es esta distribución de corrientes. Y nuevamente la única forma posible de líneas de curvas cerradas que respeten la simetría de revolución es la de circunferencias perpendiculares al eje de revolución del toroide y concéntricas con él. Es decir, las líneas de fuerza tendrán que ser líneas que en esta proyección aparezcan como circunferencias y en esta proyección aparezcan como segmentos de recta perpendiculares al eje de revolución en los que el eje de revolución es la mediatriz. De estos segmentos, fíjense que estos segmentos podrán estar ubicados a una altura cualquiera. Cualquiera de estos segmentos en que consiste la traza de las circunferencias candidatas a ser líneas de fuerza, cualquiera de estos segmentos puede serlo. Son circunferencias que están a distintas alturas en la dirección del eje del toroide. Esta puede ser una línea de fuerza. Esta circunferencia proyectada como este segmento puede ser una línea de fuerza. Esta podríamos decir que es la proyección de la que dibujé abajo. Y esta circunferencia estaría por debajo del toroide. También podría ser candidata a ser línea de fuerza por las consideraciones de simetría una circulación de radio inferior al radio menor del toroide. Una circunferencia por aquí. Estas son las consideraciones previas. Como en el caso del conductor rectilíneo de uniforme, rectilíneo de infinito, perdón, en el que está establecida una corriente I, el vector inducción magnética, además de ser tangente a esta circunferencia, por ser estas líneas de fuerza, deberá tener módulo constante, porque si el módulo cambiara, un giro de un ángulo cualquiera alrededor del eje de revolución haría que la causa permanezca invariante mientras cambiaría la consecuencia, que es la distribución de B, y esto no es posible. Es decir, B tiene líneas de fuerza que son circunferencias, y B es de módulo constante a lo largo de una de estas circunferencias. Con estas consideraciones previas de simetría, aplicamos la ley de Ampere, elegimos como circulaciones circunferencias concéntricas con el eje de revolución del toroide. Si tomamos una circunferencia de radio menor al menor radio del toroide ubicada a una altura cualquiera, obtendremos que la circulación del campo de inducción magnética a lo largo de esta circunferencia es cero, porque si elegimos como superficie abierta cuyo contorno es la circulación a este círculo, el flujo del vector de densidad de corriente a través de este círculo es cero, o la corriente concatenada por este círculo es cero, y por lo tanto B será nulo porque el módulo de B tiene que ser constante. Es decir, no hay campo de inducción magnética para un radio menor al menor de los radios del toroide. Lo mismo podremos decir de circunferencias de radios cualesquiera que estén fuera del rango de alturas del toroide, es decir, circunferencias que estén a esta altura o a esta altura de radio cualquiera cualquier circunferencia que esté por debajo de la menor altura del toroide o por encima de la mayor altura del toroide nos dará como resultado valor nulo del lado derecho de la ecuación y como el módulo de B tiene que ser constante a lo largo de cualquier circunferencia nos da módulo de B nulo para cualquier punto que no esté comprendido dentro dentro del volumen del toroide es decir, la primera conclusión que obtenemos es que B estará circunscrito al volumen interior del toroide solo habrá B para puntos ubicados dentro del toroide circulemos entonces para el caso en el caso perdón en el que la circunferencia que elegimos concéntrica con el eje del toroide tiene sus puntos ubicados dentro del toroide una circunferencia como esta digamos la circunferencia de la cual dibujamos la mitad en la parte inferior del lado izquierdo del piso rojo si ahora elegimos como superficie abierta cuyo contorno de la circulación de nuevo el círculo cuyo perímetro es la circunferencia a través de la que circulamos la corriente neta concatenada será I N veces donde N es el número de espiras del toroide ¿por qué? porque la misma corriente atraviesa la superficie en el mismo sentido N veces una vez por cada vuelta de la bobina por cada espira es decir escribiremos B diferencial N escalar la circulación cerrada igual a mu sub cero por N y por I y ahora nos resta evaluar el lado izquierdo que de nuevo es muy sencillo es la misma evaluación que hicimos en el conductor rectilíneo de uniforme la línea de fuerza tiene la misma forma B diferenciales son colineales el producto escalar se reemplaza por el producto de módulos B de módulo constante sale de la integral o sea B por 2 pi por R igual a mu sub cero por N por I B igual mu sub cero por N y por I sobre 2 pi este es el módulo de B que diremos respecto del sentido de nuevo si nos paramos del lado de la superficie abierta cuyo contorno es la circulación para el cual el flujo de el vector de densidad de corriente es positivo es decir si nos paramos del lado de la superficie tal que la corriente en este caso en el que podemos conocer de antemano que signo va a tener el flujo del vector de densidad de corriente nos paramos del lado que las corrientes salen estamos mirando a la superficie cuyo contorno es la circulación del lado que define un flujo positivo del vector densidad de corriente entonces la circulación de B será positiva cuando implique una rotación igual a la que tendrían los otros dos ejes de una terna derecha a la cual perteneciera ese vector saliente hacia nosotros que define un flujo positivo del vector densidad de corriente o dicho mucho más fácilmente si nos ubicamos de manera tal que el pulgar de nuestra mano derecha apunte en el sentido en el que el flujo de el vector densidad de corriente es positivo o en el sentido de la corriente neta los dedos de nuestra mano derecha indican el sentido de rotación de la circulación que de resultado positivo es decir giramos con B y avanzamos con E por lo tanto el sentido de B es el que dibujamos desde el comienzo noten que B no tiene un módulo constante en todo el volumen del toroide B es función del radio y ya hemos visto que B está restringido al volumen del toroide solo hay B distinto de 0 dentro del toroide el B será más intenso más cerca del eje de rotación del toroide y será menos intenso a medida que nos alejamos hacia la superficie exterior del toroide nos queda por ver qué ocurre cuando el radio del toroide es mucho más grande que la diferencia entre el radio menor y el radio mayor si esto es R1 y esto es R2 cabe preguntarnos qué pasa cuando R1 es mucho mayor que R2 menos R1 que R2 y R2 y que R2 es mucho más grande y es mucho y que R2 es mucho más grande que R2